Hola, en el video de hoy les quiero enseñar a tejer este precioso sombrerito que está hecho para una niña de 6 meses a un año y está hecho a crochet para comenzar los materiales que necesitaremos serán lanas delgadas de 3 milímetros de grosor en dos colores y estaremos usando unos 30 gramos también vamos a usar lo que sería un ganchillo o aguja para tejer de acero en mi caso uno de 2.75 milímetros pero pueden usar 3 o hasta 4 milímetros y también estaremos usando una tijera para comenzar vamos a hacer lo que sería un anillo o aro mágico encima de nuestro dedo metemos el gancho, sacamos la hebra y hacemos el nudo una vez lo tengamos así vamos a levantar 3 cadenas y vamos a hacer puntos altos dentro del círculo sacamos las 2 hebras, pasamos por 2 y cerramos metemos, pasamos por 2 y cerramos esto vamos a estar haciendo hasta que tengamos 12 puntos altos contando las cadenas de inicio una vez tengamos así 12 puntos altos vamos a cerrar el centro tirando de la lana y vamos a unir donde comenzamos en la tercera cadena con punto deslizado cerramos y nos quedó este pequeño círculo ahora vamos a levantar 3 cadenas y vamos a hacer aumento en todos incluyendo aquí donde comenzamos las 3 cadenas ahí metemos nuestro gancho y hacemos un segundo punto alto lazada nos pasamos a la siguiente y hacemos 2 puntos en el mismo lugar hacemos 1 otro y hacemos otro esto vamos a estar haciendo hasta el final cuando lleguemos al final de la segunda vuelta vamos a hacer lo mismo en la tercera cadena donde comenzamos vamos a unir con punto deslizado para una tercera vuelta vamos a levantar 3 cadenas y vamos a hacer un punto solo y un aumento aquí tendríamos el punto solo que corresponde a las cadenas nos pasamos al siguiente y hacemos un aumento es decir hacemos 1 y 2 en el mismo lugar ahora corresponde un punto solo y en el que le sigue un aumento esto vamos a estar haciendo hasta que lleguemos al final luego que lleguemos al final unimos vamos a hacer 2 puntos solos y un aumento y en la otra vuelta vamos a hacer 3 puntos solos y un aumento y esa será la última vuelta que tendremos con aumentos una vez terminen la última vuelta que serán 5 yo les estoy mostrando con uno pequeño ya lo que van a hacer solamente será levantar 3 cadenas y no vamos a hacer aumento vamos a estar haciendo un punto encima de cada una de las cadenas de base solamente metemos nuestro gancho y hacemos el punto alto nos pasamos al siguiente sacamos y hacemos el punto alto y esto vamos a estar haciendo con todas las demás vueltas les voy a mostrar con uno que ya tengo avanzado esta fue la última vuelta donde hicimos los aumentos aquí se puede ver que está el aumento 3 puntos solos y el aumento de ahí vamos a hacer lo que serían 5 vueltas más de punto sobre punto sin hacer aumentos ni reducciones ni nada si lo quieren combinar así en dos colores como estoy haciendo con el mío solamente cuando lleguen al final unen cortan el color y continúan con el siguiente yo lo puse dos vueltas de cada color ustedes lo pueden combinar de tres o como más les guste una vez lleguemos ya al final vamos a unir como en todas las demás vueltas con punto deslizado en la tercera cadena donde comenzamos vamos a levantar una sola cadena y vamos a hacer una vuelta antes de comenzar a hacer el ala de puntos bajos nos metemos en la siguiente cadena sacamos así y hacemos el punto nos pasamos al siguiente sacamos y punto esto vamos a estar haciendo con cada una hasta que lleguemos al final para unir con punto deslizado cuando llegamos al final de esta vuelta de puntos bajos unimos con punto deslizado y pusimos el siguiente color ahora vamos a levantar tres cadenas y vamos a comenzar a hacer puntos altos en todas las cadenas pero con aumento no más que vamos a estar haciendo el punto alto en la parte de enfrente de la cadena como pueden ver la cadena tiene dos partes solamente vamos a tomar una será la de enfrente vamos a empezar con la primera y vamos a hacer un punto y contando las cadenas sería el primer aumento lazada no pasamos a la siguiente tomamos solamente la parte de enfrente y también vamos a hacer dos puntos uno y dos así vamos a estar haciendo con cada una de las cadenas un aumento en cada una hasta que completemos toda la vuelta cuando lleguemos al final vamos a unir en la tercera cadena con punto deslizado vamos a continuar haciendo lo que serían unas dos o tres vueltas más pero esta vez ya sin aumento solamente levantamos las tres cadenas y vamos a hacer punto sobre punto tomamos la cadena siguiente por las dos partes y hacemos el punto alto continuamos con el siguiente y hacemos punto alto una vez terminemos unimos y continuamos haciendo otras vueltas solo repitiendo punto sobre punto una vez hayamos completado tres vueltas en mi caso si ustedes gustan le pueden poner cuatro ya solamente vamos a tomar nuestro gancho vamos a unir con punto deslizado y cortamos así es como nos habrá quedado ya terminado se ve súper lindo y lo podemos decorar con alguna flor ya yo les he enseñado en otros videos o con un lazo como ustedes gusten y si lo quieren para niño solamente le cambian los colores y lo dejan sin ninguna decoración una vez terminado así nos quedó queda súper lindo es bien fácil y con poca lana les voy a deber el probármelo porque no me queda pero espero les guste y si es así por favor no olviden regalarme un like suscribirse a mi canal y nos estaremos viendo en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!